Las autoridades del municipio de Caldas confirmaron la muerte de un hombre de 52 años, quien fue asesinado dentro de su camioneta, al parecer por otro hombre que lo contrató para un acarreo. El presunto homicida fue capturado. Como John Jairo Giraldo Izaza, de 52 años de edad, fue identificado el hombre asesinado en el barrio Mandalay, del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburra. Esta persona presenta unas heridas que al parecer habrían sido propinadas por la persona que hoy está sin vida. Según testigos, tras el ataque la víctima alcanzó a bajar del carro e incluso a enfrentarse con el victimario, un ciudadano extranjero. Esta persona presenta unas heridas que al parecer habrían sido propinadas por la persona que hoy está sin vida. Tras un operativo, el presunto atacante fue capturado. Inmediatamente activan el plan candado y con ayuda de la comunidad se logra dar alcance y captura a una persona que huía del lugar, incautándole un arma de fuego. Los móviles de este asesinato no han sido establecidos. El capturado y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Este es el séptimo homicidio en el municipio de Caldas, lo que va corrido de 2023.